para este fin de semana, bueno, un fin de semana caliente, caliente y los que vayan a las carreras, bueno, por favor, a cubrirse bien la cabeza, tomar mucha agua, ponerse dentro en lo posible en la arboleda si van a los distintos circuitos de la región. Pero cuando ya Romina lo disponga, vamos a tener la producción que preparamos para el día de hoy con carreras que se corrieron y carreras que se vienen en materia de automovilismo deportivo. Ya estamos con la primera, muy bien, Romy, ahí está. Esta es la familia Ribosechi y la familia Botero. El equipo de Giuliano Ribosechi logró la victoria el último fin de semana en el Parque de la Velocidad en San Jorge. Fue en la clase 2 el primer triunfo de Giuliano Ribosechi, a quien felicitamos desde aquí, así se lo ven a toda la familia, Ribosechi y el Jonathan Pitti Botero, con su grupo, con su gente que le atiende este auto de la clase 2, lograron victoria el último fin de semana la gente de Baigorria y Bermúdez en el Parque de la Velocidad en San Jorge. Seguimos con más, con más que pasó en San Jorge en el Parque de la Velocidad. El de Capitán Bermúdez, Mauricio Chaverano, logró victoria en el TC 4000 del Sur. También fecha apertura de agrupadas federadas de atrás para adelante. Se vino Mauricio Chaverano, carrerón del Mauri, en la pelea allí por la primera posición con el Luchi Bredice, el de Cerodino, pero al final se quedó con la victoria. Se quedó con la victoria el Mauri, logrando este importante triunfo que lo encamina hacia el título de la categoría, ya fue campeón del TC 4000 del Sur y quiere ser nuevamente campeón. Para completar lo que pasó en San Jorge en agrupadas, Nico Fernández, el piloto de Granadero Baigorria, logró la victoria también en la promo, logrando un buen triunfo con su Fiat 600 color amarillo impecable. Nosotros habíamos visto los trabajos que se habían hecho en el BBG días atrás cuando fuimos a visitar a Omar Gatti, que estaba trabajando en el vehículo. Bueno, ganó Nico Fernández también de Granadero Baigorria. Un muy buen resultado para la actividad mecánica de los pilotos del cordón industrial. Seguimos con más, seguimos con más automovilismo, seguimos con todo lo que tiene que ver con el deporte motor y nos vamos al Cerro La Matanza-Victoria-Entre Ríos. Este va a ser el dibujo que van a utilizar los pilotos del karting de toda nuestra región mañana sábado, la carrera estaba programada para sábado y domingo en horario diurno, pero ¿qué? ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente, que por las altas temperaturas decidieron hacer la carrera mañana sábado, arrancando a las 17 horas y terminando en las primeras horas del domingo en la madrugada para evitar el golpe de calor para los pilotos y demás. Muy bien, así que va a ser en horario nocturno, tiene buena iluminación el cerro, van a correr así. Seguimos con más automovilismo deportivo en esta jornada. TCR Sudamericano, Fabián Patito Gianantuoni, Juan Rosso, son los pilotos del nuevo equipo Paladini Racing, que van a correr en el TCR Sudamericano. Este fin de semana están corriendo en el Oscar Cavalén, Camino Altagracia, en la provincia de Córdoba, la primera carrera del equipo que va a estar en el mes de abril en la ciudad de Rosario, junto a agrupadas federadas el 15 y 16 de abril. Así vamos a estar con el equipo Paladini Racing, para el equipo periodístico Rueda a Rueda y con la cámara del canal, acompañando a esta especialidad y a este equipo y a toda la gente del automovilismo deportivo de la región. Seguimos con más en esta entrega de Rueda a Rueda, trabajos en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Así ustedes observan todos los trabajos que se están haciendo en las distintas curvas, en la recta principal, en todo lo que tiene que ver con el autódromo de Rosario que va a recibir el 15 y 16 de abril, va a estar recibiendo al TCR sudamericano y a categorías agrupadas federadas, allí va a estar presente el equipo periodístico Rueda a Rueda. Bueno, pero hay más material de automovilismo deportivo para este fin de semana. La Fórmula 1 corre en Arabia Saudita, el domingo a las 14 horas, hoy el más rápido en el primer entrenamiento, Max Bertap, en segundo Checo Pérez, tercero el piloto asturiano Fernando Alonso. En este momento debe estar por terminar el segundo entrenamiento de la categoría. Mañana tercer entrenamiento, clasificación y el domingo la carrera. Este fin de semana en el Templo de la Velocidad, en Rafaela, corre el TC2000, TC2000 y TC2000 Series. Televisa para nuestra pantalla TIC, tanto mañana sábado como el domingo. También habrá automovilismo en la pantalla de Canal 7, lo televisa nuestro canal. Las categorías del Mouras, TC Mouras, TC Pista Mouras, las pick-up del Mouras y también el TC Pick-up, la nueva categoría. Todo viene televisado por Canal 7, allí en el Roberto Mouras de La Plata. Y el rally se está corriendo de México. Comenzó la actividad de ayer con el Checkdown, Robampera, uno de los mejores en el Checkdown. Hoy una etapa, mañana sábado y el domingo culmina. Y el argentino Pechito López estará corriendo en Sibring, una competencia del WEC, que es el Mundial de Resistencia, con un Toyota del equipo oficial. También va a correr la primer carrera en el WEC, oficialmente el equipo Ferrari, que hizo la Pol Posicio, fue con un piloto que la puso bien arriba la Ferrari en el Mundial de Resistencia. Estas son todas las carreras, esta es toda la actividad mecánica. Te la resumí en el micro rueda-rueda dentro del Reporter en TCCB. Dios mediante, los próximos viernes seguiremos con más entrega de automovilismo deportivo aquí en el canal.